Suelo detenerme frente a algún espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche como un vagabundo Naufragando ciego en este mar profundo De sentirte tanto y no tenerte aquí Te extraño y me siento solo si no estás contigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Quiero que me entiendas todo lo que digo Quiero que lo escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el brillo de tu dulce voz Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a 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 día